Volvemos a Rabat Salé para asistir en calidad de observadoras internacionales al oficio de IMI-SIC. De nuevo volvemos a comprobar que se trata de un proceso sin ninguna garantía democrática ni jurídica. De hecho, la sesión de ayer duró dos horas y se ha pospuesto a la semana que viene. Y no es casualidad que después de que Fiscalía y Acusación presentaran sus conclusiones, cuando le tocaba el turno a la defensa, se hiciese ese receso hasta la semana que viene. No es casualidad porque en esa sala ayer estábamos una vintena de observadoras y observadores internacionales, además de representantes de diversas embajadas europeas. En este sentido, también que hoy a la mañana hemos intentado visitar a los presos, ejerciendo nuestro derecho a hacerlo como observadoras internacionales. Le hemos entregado una carta al director de la prisión donde se encuentran los presos de IMI-SIC. y ha declinado recibirnos y ha declinado recibir nuestra carta. En este sentido, continuar mostrando nuestro apoyo, tanto a las familias como a los presos y a la lucha del pueblo saharaui en general.